hola chicas como andan pues yo vengo aquí a la yul vengo a traer este unas cositas y ahorita las de sal Hola, muy buenas tardes, ahora sí las saludo formalmente, por aquí es 10 de junio, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Está súper caliente, lo pueden ver, acabo de bajarme, ahorita la Joule, ¿saben lo que se me antojó? Ahorita en la casa les digo, déjenme nada más, las quería saludar formalmente porque traía la cubrebocas, déjenme salir de acá, que este chico o chica, no sé, una camioneta bien grande, que no puedo ni ver para salirme, amigas, espérame un poquito, si no, ahí está, ¿saben qué? Este, pues ya que andamos, están los calores súper ricos acá en Chicago, les saluda Lupita Martínez desde la ciudad de los vientos, si eres nuevo por aquí, por mi canal, bienvenido o bienvenida, estás aquí en tu casa, donde puedes encontrar una mega, una variedad, no hay rutina, solamente es una mega de temas, ¿no? De temas, porque de repente sí sacamos temas, mi marido se llama Fila, mi esposo, que de repente lo verás más tarde, él habla mucho, lo cual a veces es bueno, lo cual a veces no es tan bueno, pero bueno, sí, este, por aquí andamos, chicas, muchas gracias, porque si encontraste este canal de repente, pues bienvenida, mi nombre es Lupita Martínez, mi familia está compuesta por dos hijos que ya son adultos, ahorita vine a comprar algunas cositas, iba solamente a la Joule, pero desde cuando tenía pendiente de una tienda que hablaron, abrieron, perdón, de supplies para perritos, y dije, bueno, voy a ir a ver qué onda, pero no manchen, de verdad que está súper carísimo, o sea, claro, está muy bien arregladito, tienen galletas ahí para los perritos, ya no les grabé nada, un poquito, porque solamente iba a agarrar la comida de la luna, ahorita se las muestro, pero dije, si me voy, voy a agarrarle algo, lo iba a agarrar, pero en el momento dije, no, 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 ya casi le llegan sus ganobais a la luna, de lo que es vida divina, de lo que yo trabajo, este, entonces no agarré, pero tienen galletas, tienen donas, tienen panecillos para ellos, está súper espectacular la tienda, amigas, ay, esto qué onda, pero ya no quise, ya no quise agarrar ni seguir más para allá, porque está bien caro, o sea, está más caro de lo regular, pero dije, bueno, ya estoy aquí, a las 12 tengo la cita con una chica, una llamada que voy a hacer para acerca de mi trabajo, este, ahorita que llegué ya a la casa, te comparto un poquito más para los que son nuevos, qué es lo que trabajo, entonces a las 12 tengo la cita de trabajo para llamar con, hablar con la chica, darles este, la información, y bueno, pues estoy escurriendo, vengo tomando la maravilla de mi café, ustedes ya saben, cafetera 100%, frío, calor, mi café, no debe de faltar, nos vemos en un rato, vamos a llevarnos este bote de una vez, chicas, pero primero vamos a ver el correo, ay, no he llegado, miren, no hay correo, quién sabe por qué, ya es tarde, no, todavía son, casi pasa como las 12, pero pensé que ya había llegado el correo, miren fila con todas sus plantitas, creo que él se las enseña todos los días, mi fila tan chulo, ay, ahí está, ahí está, ahora sí, vamos a sacar todo el, oh pues no me muñeco que fue chulo, te voy a dar de comer, Luna, ay, Luna, 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 miren, ni me quité los lentes, me está hablando mi hijo, ay, amigas, ahorita le, déjenme, le doy de comer a la Luna, miren, es lo que, ya tengo una medicina, que ya llegó, que ya llegó una medicina, ah, ya llegó, este, ok, chicas, bueno, les comento que, mi yo, muy chido, espérate pues, espérame, les comento que este tipo de, 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 de botes en la Yul y en la Walmart están más económicos, yo pasé a una tienda nueva que di, ay, no le quiero, no quiero que suene, ahorita les voy a decir lo que les compré en otro hueso, espérame, Luna, se llama, o sea, es pet supplies, o sea, todo lo de perritos, así está, está hermosa esa tienda, así se llama, hermosa, 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 o sea, la tienda está hermosa, tienen todo, toda, de todo tipo de, de comida, trastes, camas, pero está carísimo, esto me costó mil tres dólares, dos noventa y ocho, ya no está, ya todo ha, ¿verdad? Ha estado caro pues, ¿verdad? Pero. Este, o sea, les digo, ya todo es caro, ¿no? Ya todo es caro, me refiero que, o sea, aquí, pues, está un poquito más caro, ¿no? Pero bueno, ¿desde cuándo? Siempre se me había olvidado que le decía yo, fila, ay, fila, vamos a pasar ahí, y siempre, y le dije, pero nunca lo sabía. Hola, Lupita, oye, ayer. Ay, amigas, denme un minuto, ven, que es lo que les digo, no es porque yo, yo no quiera bloguearles, amigas, de verdad, y con la cámara a veces se me olvida cargarla, miren, aquí le doy como la mitad, un poquito más, ¿saben por qué? Porque le voy a dar su medicina. Ayer les cuento también, espérame, mi amor, ya te doy de comer ahorita, espérame. Este, miren, aquí está la medicina de la luna. Ayer les cuento que llevé a la luna y ahorita les enseño lo que le hicieron. Me gusta ir porque, pues, ustedes saben que aquí donde yo vivo es mucha farm, o sea, mucho, mucho bosque, mucha naturaleza, y de repente a ella le pica mucho el zancudo, es bien, bien preocupante que les pique, que les pique cualquier cosita, pues, que anda por ahí. Entonces, este, pues, sí, fuimos a, a que la revisaran y para que le dieran la pastilla del corazón y todo eso. No, amigas, de verdad que. Y le dieron también, esa es una tableta y media. Tiene que tomarse una tableta y media de este y una tableta de esta. Pero se las voy a echar aquí. Se la tiene que comer. Este. Pero sí les digo, eh, porque, pues, tengo que tenerle pendiente, pues, por el corazón, para que cualquier bicho que le pegue allá afuera por ahorita el verano, eh, porque vivimos, pues, en un lugar donde hay muchísima vegetación. Mucho, mucho árbol. Ten, mamita. Mi amor. A ver, pues, ven, ven, por el, dale, Luna. Come. Come, si no, no te doy el hueso. Come. Come, mi amor. Come. Entonces, bueno, si les decía que, este, come, Luna, ¿ok? Come. Come. Se la di ahí adentro, a ver si se lo come. Come. Este. No te voy a dar tu huesito hasta que comas. Ya ahorita ya le puse esta. Esta es una y media y este es un probiótico. Estas son dos al día para que no le cause malestar. Esta me falta darle. Compré, se me antojaron unos hot dogs ahorita en la calorcito para no cocinar. Ahorita voy a hacer todo el picadillo. Ya traigo sucio esto. Ya me lo terminé. Y ahorita las voy a dejar. Porque ahorita a las doce, ya me toca hablar con una chica, miras. Con un pendiente de otra chica. Y este, pues, aquí andamos ya, llegando de la casa. Miren, aquí está. ¿Cuánto me costó? 5.98 el hueso y buffalo dog food chicken. 5.98 el hueso y el hueso y el hueso y el hueso y el hueso. Ay, no más que es bien lista esa perrita, esa luna. Bien lista. Me da miedo que haya visto que le puse las pastillas. Ayer se las pude dar en un... Como luego le hago este... Le hierbo... No siempre, porque tampoco me gustan eso. Le hierbo unas piernas de pollo. Y cuando no tengo bote... O sea, hay veces que le hierbo piernas de pollo y hay veces que le compro sus botes. Entonces, ayer le tocó las últimas dos piernitas de pollo. Y ahí fue que le di su... Su... ¿Cómo se llama? Ahí fue que le di su... Este... Su... Su medicina. Pero ahorita se las puse ahí. Y este... No quiero ni que me vea eso. Ahorita vamos a ver. Este... Pero sí, chicas. Ya, gracias a Dios. Ya llegamos. Las veo en un ratito, amigas. Permítanme nada más hacer una llamada que tengo pendiente de una chica acerca del producto. Para los que son nuevos, ahorita les explico qué es mi trabajo, qué es lo que hago. A las 12 del día tengo pendiente con una chica. No comió esta luna. Pero bueno, ya la pastilla está ahí. Se la voy a dejar para que se la coma. Ahora sí, chicas. Ya. Mil disculpas. Ya este... Terminé de... Ay, me entró otro mensajuito. No, perdónenme, perdónenme. Voy a tratar de no... Déjenme, me quito ya mi gorrita. No he podido comer nada. Ando buscando mis... Mis... Chancletas. No las encuentro. A ver. Ay, no. Pero bueno, sí. Me iba a quitar las palcetas, pero... Ay, no. Acabo de terminar ahorita de dar unos seguimientos. Pero déjenme y me quito mi gorrita. Ya me la quité. Ahora sí. Ahora sí ya andamos más a gusto. Aquí en la casita. Sí cubre. Fíjense que a mí me... A mí... Ya saben lo que son tazas y gorras. Hablando de las gorras. Me encantan las gorras. Eh... Ay, déjenme comer algo. Este... Hacer algo. Déjenme, las voy a poner por acá, ¿ok? Por aquí las vamos a poner. Así. Estas... No he llevado esas coquitas. Están vacías. Pues voy a... Está llena. Y esta fue mía que ni vea. Ay. De verdad que eso lo hagan, eh, chicas. Yo lo hago, pero ustedes no lo hagan. Y es que... No me la terminé y está bien chiquita. No me la terminé, ustedes vieron. Y eso no está bien porque si ya abres una coquita, te la tienes que terminar. Y bueno, ya ahorita por aquí vamos a ver qué hacemos de comer. Este, porque ya... No, si no, pero ahorita otra chica me mandó un mensaje que tengo pendiente... Tengo pendiente una... Tengo pendiente de hablar con ella algo. Ahí está, ahí amigas. Por ahí están, ¿ok? No se me vayan a ir. Ahí las voy a poner. Porque voy a picar ahorita el... El jitomate. Entonces, contigo, tengo pendiente de esta chica hablar con ella. Pero... Este... No sé cómo salgan estos chiles, los otros jalapeños. Perdón, el serrano no me salió bueno la otra vez. Este... Salió feo. No feo, perdón. No salió nada de picoso. Entonces, este... No salió nada de picoso, les digo. Este, a ver si pica. Tengo unos habaneros, pero... Ahorita voy a hacer un pico de gallo. Se me antojaron unos hard dogs. ¿Cómo ven, chicas? Bien o mal. A pila no le gusta. Casi no le gusta. Él llega a comer hard dogs porque ya de verdad yo... Yo este... Le digo que coma. O así pues, pero... Voy a hacer unas salchichitas por aquí. A ver. A ver qué sale. ¿Sale? Y pues aquí andamos ya. Este, les digo. Ahorita voy a apurarme porque la pila también ya casi se está acabando. Y aparte, hay una chica que tengo que arreglar un problemita con ella. Acerca de los productos y esto. Pero déjenme y las pongo siquiera para que se... Ay Dios. Para que se me vayan cociendo por aquí. Y ahorita voy a picar lo que viene siendo el chile. Este, voy a... Sí voy a tener que hacer un... Un este... Una banera también. Igual y pico. Igual y no. Cuando tengo salsa macha me gusta porque cuando no sale picoso el chile, le echo salsa macha. Pero hoy no hay salsa macha. Entonces. Y les digo, los jalapeños no salieron nada de buenos. O sea, los serranos yo con los jalapeños. Nada, nada, nada. Nada de picosos. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer nada más este. A ver si sale picocito, si quieren. Un poquito. Porque ya saben que dijera mi mamá. Soy bien chilera. Comemos harto chile nosotros. Entonces. Pues aquí andamos ya. Cocinando, les digo, yo ahorita ya las voy a dejar. Un ratito. Porque voy a... Ah, yo tenía otra cebolla por acá. Aquí está. Usted me... ¿Se acuerdan que antes tenía ese trastecito de la cebolla? No saben que esta la voy a dejar para otra cosa. Por picuesta. Pues tenía, pero... La rompí y ya no he comprado otra. Cada vez que voy al Chichimax. Sinceramente se me olvida ver. Pero fue raro. Porque esa... Me acuerdo que la primera que tenía una morada. Una cebolla. Para guardar la cebolla. Bien bonita. Era una cebolla grande, morada. Donde cabía bien la cebolla. Este... La encontré en la Aldi. Pero como ya tiene muchísimo que no vamos a la Aldi. Pues no he checado. Pero... Si quiero algo. Porque luego las ando guardando en la Ziploc. O las ando guardando en... Aluminio. Si es de mucha ayuda. ¿A quién le gusta el jitomate? Como a mí. A mí me encanta el jitomate, chicas. Mucho jitomate. Y no creo que pique el chile. Ni óleo. Pero bueno. Ni modo. Ni modo, ni modo. Así. Maybe ahorita le pique un habanero. Porque si no me pica, no sabe para mí. Y voy a picar uno. Voy a picar un chiquito, miren. Voy a picar. Voy a lavar este. Un chiquito, pero... Por si acaso. Y que no piquen. Y ya le... Y ya le revuelvo. A la peña. Al ratito no sé qué va a comer fila. Porque ayer hice lo último. Que eran unas... Unas pechugas empanizadas. Este, eso fue lo que yo hice anoche. Ayer fue una tarde. Con un este... Con una sopa fría de... Y salsa de jitomate. Queso botija. Y las pechugas empanizadas. Y hoy, pues ya no tengo nada. O sea, ya no... Se me terminó pues la comida. Tengo papas. Tengo mucha papa. Y va a ser unas tortitas de papas. Pero a las tres y media. Me voy a ir con mi mamá. Porque... Porque... Tengo una cita con mi mamá. Este... Por fin ya... ¿Saben qué es el rollo? Déjenme lo voy a preparar. Es el rollo de lo de... Creo que no les he platicado. Muy, muy bien. Pero bueno, sí les voy a platicar. Los doctores que ven a mi mamá acerca del ojo, este... Son muy buenos, son muy buenos. De ahí viene cuando le pasó todo el proceso del hospital y de todas las cosas que le sucedieron. Entonces siempre ha estado constante con el cuidado de los ojos. Y el día de hoy tenemos una cita, no sé si la va a ver el especialista o la va a ver el doctor o el oculista, el regular. Ya de ahí me imagino que le van a dar otra cita porque ahorita ya se le terminaron las gotas, todo lo que usa ella en un ojo, en el ojo que tiene. En el otro ojo que tiene la prótesis, pues ya ese ya fui. Y ya... Ya la vieron, o sea, yo ahí casi cada seis meses vamos porque ya el especialista de la prótesis lo que hace es que le saque el ojo, la revisa, la lava y le vuelve a meter el ojo. Y ya eso, ya nada más es el cuidado si necesita gotas, cómo está ella, está muy mal de la vista. Pero ya es, pues por todo lo que le ha sucedido, complicaciones, pero pues sí tengo que estar constante por si necesitan una gota extra o verdad, lo que le digan. Entonces bueno, el día de hoy nos vamos a ir, la cita es a las cuatro y media, yo me voy a ir como a las trece aquí. Sí, como a las tres porque esa hora ya es... en dos horas me voy. Porque ya esa hora va a estar fatal de tráfico, fatal, fatal, fatal. Entonces prefiero irme ahorita, más temprano a las tres. Y bueno, es lo que voy a hacer, chicas. Por eso ya hoy no hice, lo único que tenía, les digo, eran unas papas para hacer unas tortas de papa. Pero no, hombre, dejé que sea la papa, la costa y que esto y que no, 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 no. Entonces ya al ratito yo creo... Ay, Dios. Ya al ratito yo creo vamos a comprar algo. Tal vez hoy sí compré algo de comer afuera. Se me tocó una pizza. Ay, no, yo soy... ¿Saben qué? Por acá, ahorita hablando de pizzas, este... ¿Saben qué? Por acá a este lado van a abrir una pizzería. Van a abrir una pizzería, este... Ay, estoy súper contenta porque a mí me encanta la pizza y ya vamos a tener pizza bien cerquita, como a diez minutos mínimo. Pero es de las buenas, entonces, bueno, estoy bien contenta porque por fin... Y lo van a poner bien bonito porque ese restaurante sí vamos que está al lado del lago, del río. Llegamos a ir unas ocasiones, pero este... Pero bueno, sí, estoy contenta, les digo, por esa razón, porque ya van a abrir ese... Ay, mirad, ese lugarcito, así, asadito, 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 por acá está, miren, así está. La palpa... Ahora... Ahora sí, chicas, por aquí va mi mamá, por ahí, por ahí. voy manejando y las veo en un ratito ya vamos a su cita que nos tocó a las cuatro y media entonces son tres y media vamos en camino y ya las saludo cuando llegue a casa ven chicas perdón estoy comiendo se me olvidó estaba blogueando aquí está fila buenas tardes estoy comiendo chipotle porque Lupita no le gusta no me gusta mi chipotle amiga voy al panda no me gusta esto quiero comida china no me gusta mi chipotle no me gusta mi chipotle me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.